Después de la solemne misa oficiada por el padre Leonardo Urbina en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Rivas, se realizó el quinto viacrucis dedicado a los sacerdotes, el cual recorrió las principales calles de la ciudad. En honor a los sacerdotes y a los religiosos, es una propuesta del Papa, que oren nuestros fieles por nosotros los ministros, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Yo sé que nuestro pueblo siempre ora por nosotros, por nuestra vocación, y por eso este viacrucis es el sentido, pues orar de amor especial por nosotros los que hemos sido llamados por el Señor a esa vocación del sacerdote o la vida religiosa. 14 estaciones, pues en las 14 estaciones sabemos que se va meditando cada una de los momentos que Cristo fue viviendo hasta llegar a ese momento culminante de la resurrección. Entonces el viacrucis, como yo le explicaba hace un rato, viacrucis es camino de crucis, entonces lo que nos ayuda es a meditar todo ese camino que Cristo recorrió. Fieles devotos se acompañaron a la imagen durante el recorrido, y de igual forma muchas familias se esperaban con distintos altares arreglados para recibir la visita de Jesús de Nazareno. Toda la pasión que vive el Señor Jesús por nosotros, la muerte y la resurrección, entonces por lo menos hay que acompañarlo cada ocho días en su viacrucis. Sí, estamos esperando a mi Señor para recibir la bendición en este hogar, por todos los enfermos y por todos los que andan en el alcohol, en las drogas, para que el Señor los alivie. Desde Rivas con cámara de Exxon Martínez, les informó Sicto Carmona Multinoticias.